Hola chicos de YouTube, acá les traigo un video sobre cómo pegar un cuello a una chomba Yo acá tengo una delantera, una espalda, las carteritas pegadas, una carterita escolar El primer paso que vamos a hacer es marcar la mitad de la carterita acá Que yo ya la marqué con un cortecito, las dos carteritas Y lo primero que vamos a hacer es pegarle el cuello de la siguiente manera Agarramos esto que está del lado revés, ¿no es cierto? Y lo volcamos del lado de adentro, así Y lo ponemos así, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegarle el cuello acá Así ¿Ven? Y vamos a dar vuelta la carterita A la mitad, ponemos esto para adentro Sujetando el cuello, ponemos esto acá Y empezamos a coser así Ahí Ponemos esto acá Hacemos un pequeño atraque Sujetamos el cuello Y ahí Y ahora ponemos la tira, que es una tira de tres y medio ¿Ven? Así Doblamos a la mitad Ya sujetamos el cuello acá Ponemos la tira ahí Y hacemos la costura Agarrando todo junto O sea, el cuerpo, las dos carteritas El cuello Y la tira Acá Yo voy a marcar la mitad del cuello Haciendo un piquete Un corte Para que consiga juntamente con la del cuerpo Entonces Hago así Marco el medio de la espalda Así Corto Y ahí vamos a ver que va a conseguir ¿Ven? Ahí está ¿Ven? Ahí están los dos juntos Y ahí empezamos a coser Bueno, una vez que ya usted marcó O sea, las dos mitades ¿No es cierto? La de la espalda y la del cuello Entonces ya puede coser y agarrar tranquila Y así el cuello queda bien distribuido Seguimos acá el pespunte Sujetando todo Fijándonos que no Si nos safe ninguna de las prendas O sea, de los recortes que estamos cosiendo Siempre atentos a que coincida La parte de esta marcada Junto con la de la espalda ¿Ven? Tienen que ir despacio Háganlo tranquilo y despacio Porque si no, se van a equivocar Hay un embudo Que yo he visto Donde lo pueden hacer Eso ya es para hacerlo en producción Pero Calculo que no todos tienen ese embudo Y aparte ese embudo Es para overlock Lo pegan directamente en la overlock Y tiene que tener una habilidad extraordinaria Pero He sabido que no todo el mundo tiene ese embudo Pero Para aprender a pegarlo Le hace falta solamente Una recta Y usted ya va a aprender a hacerlo ¿Ven? Deja la aguja clavada Gira la tira para allá Una vez que ya llegue al medio ¿Ven? Acá Hace conseguir los dos puntos Los dos cortecitos que yo le hice Pone la tira acá Fíjese cuánto le estoy tomando a la tira Y todo eso Y cuánto me está quedando de este lado Presten mucha atención De acá hasta la aguja Hay un centímetro Y de la aguja Hasta la punta de la tira Que está doblada Hay 1.1 ¿Eh? Téngalo en cuenta Si no Póngale pausa al video Y escriba todos esos datos Y así no se le va a olvidar Y de esa manera le va a quedar bien Porque ya se va a dar cuenta Por qué Yo le dejo ese cuerpo Ya al volcar la tira Se va a dar cuenta por qué Porque si usted Este lo No le deje ese cuerpo Al volcar la tira Queda como arrugado Como si fuera una tira pinchada Una cosa así En cambio si usted le deja ese cuerpito Va a quedar totalmente redondito ¿Ven? Seguimos cosiendo acá Ahora acá Ya hemos pasado la mitad ¿No es cierto? Hemos pasado la mitad Lo que vamos a hacer ahora Es este Agarrar La punta de la cartera Esta ¿No es cierto? Ya sabemos que la punta Es este piquete Que tengo acá ¿Ven? Que está cortadito ahí Pero la mitad de eso De la costura Al piquete Quedaría por acá Entonces el cuello Tiene que venir siempre A la mitad Sea cual sea la cartera Siempre Esta cartera Es la escolar Recuerden Hay otras que va pegada Bueno ya voy a mostrar Una variedad de carteras Cómo se pegan Hay tres maneras De tres carteras Que yo conozco Que yo después voy a hacer un video Seguimos acomodando acá Ponemos la tira Comamos las tres partes La tira El cuello Y el cuerpo Seguimos cosiendo Ahí Clavamos la aguja Y ya preparamos la parte De la terminación Acá Recuerden Es A la mitad Esto lo ponemos Para adentro No se olviden Hacemos la punta ahí Sujetamos ¿Ven? Y ponemos la tira acá Hágalo con mucho cuidado Bien Ahora ponemos acá Seguimos con la costura No se le vaya a escapar Ninguna parte Clavamos la aguja Volvemos a acomodar Giramos esto Para acá Va a tener que tener paciencia Porque si no tiene paciencia No le va a salir Ya una vez que esté más canchera Le va a salir todo más rápido ¿Ven? Yo lo hago paso a paso Para que ustedes puedan entenderlo Acá Ustedes doblan esto Fíjense Respeto el corte que yo hice En la punta de la cartera gris Ahí Llevo esto para allá Me fijo que el cuello sigue ahí Porque lo estoy sujetando Y acá Sigo con la tira Y ahí está Ahí tengo agarrado todo Sigo hasta acá Y ahora presta atención Llego acá Ahí Ahí ¿Ven? Y Corto acá Corto eso ¿Ven? Y entonces Ya quedaría la parte final Ahí Y hacemos un atraque Así Un atraquito apenas Y ahora lo que vamos a hacer Es sacar con mucho cuidado Y esta parte también es importante Si usted la pega con la overlo de 5 hilos Hace exactamente lo mismo Y no va a tener que hacer Este Lo que yo estoy por hacer ahora ¿Por qué? Porque yo ahora le voy a Sacar todos los excedentes Para que quede más prolijo A la hora de volcarlo Pero si usted lo hace en la overlo Este La overlo se lo hace todo Pero No sé usted Bueno A mí me sale un poco más Más lento Lo que me sale más rápido en la overlo Es pegar los cuellos Los cuellos de campera Con la tira de limpieza Esta misma tira que tengo acá Y ahí si me sale más rápido Pero en la parte de las chumas No me sale un poco más rápido En la recta Entonces yo prefiero hacerlo en la recta ¿Ven? Entonces seguimos cortando acá Los excedentes Las rebarbas Y de esa manera El volcado nos va a salir Más Relijito ¿Ven cómo ha quedado pegado? Bueno Ahora Hacemos esto Pegamos esto Para allá ¿Ven cómo empieza a tomar forma? Usamos la punta de la tijera Así Damos vuelta al otro Así ¿Ven cómo empieza a tomar forma? Mira qué forma ya empieza a tomar ¿Ven? Es más Nunca planifique que los colores Empiecen a combinar Pero al tener forma Ya empiezan a como a tener un ¿Ven? Una mejor vista y todo eso Lo damos vuelta O sea Para pegarlo lo da vuelta Y para volcar la tira Lo vuelve a dar vuelta Para el otro lado Del lado del derecho Entonces Esto Sacamos todo lo que está molestando La tira queda abajo De la carterita ¿No es cierto? Pasamos el hilo por abajo Y acá presta atención Siempre la costura esta Tiene que empezar Donde empieza el cuello O sea A la mitad No la haga hasta acá Porque queda desprolijo Siempre tiene que empezar de acá Ahí empieza el pespunte Entonces usted Se guía por el cuello Así Empezamos con atraque Ahí Y ahora Seguimos todo derecho Ahí Preste mucha atención Acá Acá esta parte Es muy importante Que le preste atención Ahora se van a dar cuenta Por qué Yo le dejé el cuerpito Y cómo va a quedar El volcado Y todo eso Ven? Hacemos despacito Siempre guiándonos Por la orillita Ven? Así Seguimos acá Yo en el video De cómo pegar un cuello A una campera Creo que se lo he mostrado No creo que sea el primer video Sobre cómo volcar O sea Cómo volcar una tira No sé Ya tengo otro ahí Pero en este caso Es la primera vez Que subo uno De cómo pegar una chomba Entonces Ahí Yo ahora no le voy a poner Etiqueta Porque lo que yo quiero Es que ustedes vean Cómo se pega el cuello Ven? Una vez que ya terminemos La forma que toma esto Es increíble Y cómo se ve Más Bueno Ahí Llego hasta el cuello Hago atraque Y ya estaría Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es cortar el hilo Lo cortamos acá También Ven? Cortamos los hilitos Del otro lado Y ahora Vamos a darle la formita Fíjense en cómo ha quedado Por el lado de adentro Ven? Más o menos Se ve el pespunte ahí Al pie de la máquina Y es más La carterita es básica Pero ha quedado Excelente Damos vuelta acá Le damos la formita Cortamos estos hilitos Ven? Súper tranquilo Entonces Después Buscamos los hombros Y ya empieza a tener forma Ven cómo ha quedado Hacemos ahí Bueno Y ahí queda nuestro cuello pegado Ven? Es así como queda Ahí está la carterita Ven cómo cambia? Bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado No olviden compartir Suscribirse Seguirnos por todas las redes sociales Dejen sus comentarios De qué les gustaría Que suba Videos Y perdón Aquellos que no pude contestar Porque a veces contestan O sea Comentan todos a la misma vez Y por ahí No me alcanza El tiempo No alcanzo a leer todo Mejor dicho Pero miles de disculpas a todos Y bueno Sepan disculpar Les dejo un abrazo Dejen sus comentarios Denle like si les ha gustado el video Y bueno Compartan Y suscríbanse Esto ha sido todo Chau